Dios los bendiga, muy buenos días, 7 días, buenas tardes, 7 tardes, buenas noches, 7 noches, bienvenidos a la casa de Don Guerra. Y hoy, miren lo que yo tengo aquí, apúntamelo, miren, ¿usted sabe lo que es esto? En Puerto Rico, hace muchos años cuando yo era chiquita decía, ay mija, eso era del tiempo, cuando amarraban los perros con la longaniza. Aquí tenemos chorizos salvadoreños, o lo que nosotros conocemos en Puerto Rico como el chorizo, como la longaniza, ¿verdad? Eh, miren, estos chorizos, ¿verdad amor? El chorizo es hecho a mano y es un regalo de nuestra querida hermanita, a la cual amamos mucho, Elvita Barrientos. Así que si usted quiere más información de cómo hacer el chorizo salvadoreño, comuníquese para más detalles con nuestra hermana, Elvita Barrientos. Así que vamos a proceder, miren, yo voy a preparar hoy un arroz junto con chorizo o con longaniza y en este caso es una mezcla de cerdo y carne. Déjamelo ahí. Ok, vamos a proceder, aquí ya tenemos nuestra olla o el caldero, como usted quiera llamarle. Vamos a empezar a hacer el sofrito para nuestro arroz, le vamos a echar la cebolla y a esta cebolla le vamos a agregar ajo, ¿verdad? Es como un cuarto de cebolla, algunos cinco dientitos de ajo y vamos a sofreír esto aquí. Este es nuestro sofrito regular, miren, que hacemos para nuestro arroz, arroz gusto. A este le vamos a agregar los pimientos, pimientos dulces, ¿verdad? De entre otros colores, si se quiere. Y pues obviamente nuestro sofrito bolicua. Aquí tenemos como dos cucharadas grandes, soperas. Y vamos a hacer nuestro sofrito como regularmente lo hacemos para nuestro arroz junto. Así que aquí estamos, ¿verdad? Vamos a esperar que esto se cocine nuestro sofrito. Ajá. Y ahí, pues miren, salpica hacia afuera, eso es parte de la cocina, ¿verdad que sí? Así que aquí lo vamos cocinando, el sofrito junto a la cebolla y el ajo. Vamos a dejar, aquí también tenemos pimientitos morrones, pero los vamos a dejar para el huevo. También tenemos cilantro y también tenemos, vamos a echarle a esta mezclita, vamos a echarle orégano seco. Ya lo tenemos aquí. Y yo también le voy a agregar unos cebollines. Aquí tenemos unos cebollines. Yo los pongo en el congelador y así pues no se me, no se me dañan. Eh, los tengo, eh, ¿verdad? Prepara. Y le vamos a echar un poco de cebollín. A este sofrito que vamos a hacer, este rico arroz junto con los chorizos salvadoreños. Así que aquí estamos. A esto pues voy a agregarle también color. Vamos a agregarle bijol. Es lo que mejor conocemos como el achiote. Vamos a agregarle el achiote, ¿verdad? Que quiera usar este sofrito, el sazón, que viene con curantro y achiote, azafrán, esos sobrecitos que vienen con color. Usted también se los puede agregar en este momento. Aquí tenemos ya el sofrito. Tenemos el sofrito. Tenemos el sofrito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya mismito vamos a agregarle, mire, el chorizo salvadoreño. Llévatelo. Aquí estamos. Mira este sofrito que es rico. Que huele, como huele, ¿verdad? Ya los vecinos saben que Yasmin Guerra está que al caldero cocinando. Vamos a también echarle una hojita de laurel por aquí. Sí, ya lo tenemos por aquí. ¿Y qué vamos a proceder? Mire, vamos a proceder a echar la longaniza, ¿verdad? Esto tiene una piel, una piel. Para mayor información, ¿cómo se hace el chorizo salvadoreño? Este es salvadoreño, ¿sabe? Esto es internacional. Usted se puede comunicar con nuestra hermana. Para aquellos que la conocen, ¿verdad? Nuestra hermana Elvita Barriento. Ella está a su disposición. Ahí yo creo que ella, yo le dije, va, denme la información de eso. Que yo voy a hacer una recetita con su chorizo salvadoreño. Y de aquí para Hollywood. Ella, mire con esto, para Hollywood. Ella es famosa. Mire, mire esto. Es que esto no tiene comparación. El señor Guerra me dijo, ay, eso es para los huevitos. ¿Verdad, amor? Mira cómo hace. Él hace así, ¿verdad? Ay, eso es para los huevitos con chorizo. Deja dos para los huevitos. Que deje dos para los huevitos. Te dejo dos. Vamos a dejarle dos a petición de Mr. Guerra. Vamos a dejarle dos para los huevitos. Pero mire, es que en Puerto Rico nosotros comemos esto en arroz junto. En arroz junto es que lo comemos, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos, mire. Aquí lo vamos a comenzar a sofreír. Vamos a comenzarlo a cocinar en este sofrito boricua. Vamos a comenzarlo a sofreír. Vamos aquí. Mire, esto tiene un olorcito incomparable. Esto lo vamos a, este arrozito lo vamos a saborear con unas habichuelitas coloradas. Como decimos allá en Puerto Rico, unas habichuelitas coloradas. Vamos a esperar que esto se sofría. Y regresamos. Aquí estamos. Mire, esto. Me han pasado un par de minutitos. Los hemos, hemos sofreído el chorizo nuestra longaniza. Y vamos a proceder. Míralo ahí. Vamos a proceder a echar. ¿Cuántas? Porque yo tengo dos tacitas de arroz. Un poquito más de dos tacitas de arroz. Vamos aquí. Vamos a sofreírlo ahora junto con nuestro arrocito. Ah. Yo creo que es la primera vez que mi telguerra va a probar el arroz con chorizo. ¿Verdad, monito? Ay, padre santo. Ay, padre santo, aleluya. Esto me tiene que quedar que mire, que sepa gloria porque es la primera vez, ¿verdad? Así que, mi telguerra siempre se lo come con qué? Con huevo. Con huevito. Pero esta vez, mire, con arrocito. Ese arrocito, eso tiene que quedar, pero mire, de primera calidad. Y más con ese chorizo salvadoreño. Aquí estamos. Vamos a agregar el agua y vamos a permitir, ¿verdad? Que se cocine nuestro arroz. Vamos a echarle, ya el agua la tenemos hervida acá aparte. Y vamos a echarle, ¿verdad? A razón. De dos tazas y media de agua. Más o menos ahí. Usted mire, a ojo, por favor. Las que saben de, ¿verdad? De hacer el arroz, pues sabemos que esto mire más a ojo que otra cosa. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Vamos a sazonar con un poquito de, vamos a echarle un poquito de nuestra sal de mar. Mírelo, mírelo, mírelo. Míre ese color, mire eso. Ajá. Vamos aquí a sazonar. Vamos a echarle un poco de sal a gusto, mire el sal a gusto, ¿verdad? Vamos a echarle sal a gusto. Hemos probado. Vamos a echarle la sal. Yo lo pruebo porque, ¿verdad? Las chorizos, no sé hasta qué punto tenían sal. Así que vamos a echarle un poco de sal. Y a esta altura, vamos a echarles entonces unos pimientitos morrones. Un pimientito morrones. Vamos a echarse el marido. Muy bien, disfrutito. Y entonces le vamos a echar, ¿qué? Cilantrillo. No lo echamos antes, en la para que el cilantro, mire. Sea ese sabor que quede, ¿verdad? Al final. Aquí lo tenemos. Mire eso, mire esos colores. Oh, arrocito junto, ¿con qué? Con chorizo salvadoreño. Así que ya lo tenemos. Vamos a tapar. Y regresamos en algunos 20 minutitos. Ajá. Mírenlo aquí. No lo hemos abierto. Hemos esperado que seque. Pero, ¿sabe qué? Siempre pasa algo en la casa de los quejas. Se me olvidó. Yo quería echarle un poquito, ¿verdad? De comino a nuestro sofrito. Pero, mire, yo voy a polvorearle un poquitito de comino. Si usted tiene... Mire, échale de todo lo que usted tenga, ¿verdad? A su arrocito. Eh, azafrán. Pues yo no tengo azafrán. Vamos entonces a mover, eh. A proceder a mover ahora. Vamos a mover. Para que entonces se termine de cocinar. Vamos a despegar ese arrocito, mire, para que no nos haga tanto que... Pegado. Como decimos, ¿verdad? Así que movemos nuestro arrocito. Mire ese color, mire esto. ¿Ah? ¿Cómo huele eso, amor? Rico. Esto ya mismito, mire. Vamos a ir al plato. Ahí tenemos nuestro arrocito. Ah, no. Esto tiene un olor incomparable. Ahí está. Míralo ahí. Ya está. Bien, ¿verdad? Ya pasamos a moverlo. Y ahora lo vamos a dejar que cocinar. Vamos a esperar que termine de... De cocinarse nuestro grano. Mire, para que quede. Granocito. Ahí estamos. Ahí está. Ajá, ajá. Mire, ya pasaron como alrededor de algunos 20 minutos. Y aquí lo tenemos. Mire, mire esto. Producto final. Ahí está nuestro arrocito. Con chorizo salvadoreño. Mire esto. Ah, no, no. Vamos a darle una probadita. Una probadita aquí. Vamos allá mismito. Mire, aquí están las habichuelitas. Mire eso. Vamos a probar esto con unas habichuelitas quizás. Una habichuelitas quizás coloradas. Vamos a ver. Vamos aquí. Mmm. Mmm. Esto es gloria. Vamos al plato. Aquí. Mire esto. Oh. Mire esto. Qué sabroso. Qué delicioso. Mire. Producto final. Ese arrocito está bien cocido. Y aquí vamos a ver. Eh, estas habichuelitas. Las habichuelitas de pote. De lata. Eh, coloradas. Mire con su. Amoncito. Y todo esto. Que vamos a degustar. En un momento. Producto final. Míralo aquí. Ajá. Las habichuelitas guisaditas. Hola. Ve. 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 Llevame despacio, viste. Las habichuelitas con nuestros amarillitos. Nuestra ensaladita con aguacatito. Mire, no. Esto es. Y nuestro arroz con chorizo salvadoreño. Hecho por las manos de nuestra hermana Elita Barrientos. Vamos a orar. Es verdad. Él está ansioso por meterle mano a ese plato. Ja, ja, ja. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor Padre, por la provisión. Bendice a nuestros suscriptores, a nuestros amigos, a los familiares, Señor Padre Celestial, nuestros amados hermanos en la iglesia, Señor, nuestra familia de la fe. Provéeles también de una manera especial, Padre. Gracias, Señor, porque tú has hecho, Señor, nuevas todas las cosas, Padre Celestial. Te damos gracias por estos alimentos, Señor, que tú has puesto en nuestra mesa. Padre, bendícenos, Señor. Bendice, Señor Padre Santo, a cada uno, Padre Celestial. Te adoramos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a probar. Yo sé que Mr. Guerra, él, ah, él quiere, pero mire, él quiere probar. Vamos a probar esos chorizos. Este arrocito, es la primera vez, mire, que Mr. Guerra va a probar, pero yo voy a probar primero. Miren, usted me tiene que a mí enseñar a hacer eso. O mejor aún, vamos a hacer un negocio. Usted lo vende y yo se lo promociono. Dios me lo bendiga mucho. Esto está sabroso. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Si le ha gustado el video, denle like, suscríbase y comparta. Dios me lo bendiga.